Pago por una foto de Mirtha en jogging y zapatillas. Pago. No, jamás. No, no, me muero. No, no zapatillas, me voy para atrás, me caigo, porque yo uso tacos, siempre estoy acostumbrada, no puedo. Y jean, en la vida me puse un jean. Genial, genial. Yo soy de otra época, chicos, yo soy grande. Pero cuando era chica tampoco usaba jogging. No, tampoco, no se usaba. No se sabía qué era.